El día de hoy en Minecraft vamos a entrar a un castillo maldito donde hay una entidad bastante secreta que tenemos que combatir Pero antes de continuar, esto de acá es el dorito de la buena suerte Y ahora mismo deja tu like y suscríbete con la campanita si quieres que te llegue un dorito a tu casa Y mira este video completo porque sé que te va a encantar y está muy, pero que muy terrorífico Comencemos Bueno pues estamos aquí en el mapa maldito Como podrán ver hemos aparecido y tenemos acá un cofre el cual tenemos que agarrar Muy importante colocar aquí el spawn point para por si nos matan no aparecer en otro lugar Así que nos colocamos esta pecherita que nos dieron una espada de esmeralda y tenemos ahí una cosa rara ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Qué era eso? Vale, ok, están pasando cosas muy raras Tenemos ahí un pollo, unas arañas que vienen a por mí Y en teoría allá adelante tenemos una iglesia maldita a la cual no debemos entrar Porque hay una entidad bastante extraña Pero saben que como yo estoy loco Vamos a ir ahí a ver qué es lo que hay Bueno, una espada de esmeralda y una pechera que parece de Teletuby Yo estoy un poco más tranquilo la verdad Pero bueno, podemos ver que hay cosas muy extrañas en este lugar Ok, no sé cómo pasar para allá así que vamos a saltar Vale, me acabo de romper las piernas un poquito No pasa nada Y vamos a ir por acá Ok, están fuertes los rayos No vamos a mentir con eso Porque sí están bien fuertes los rayos Vale, vamos a agarrar un poquito ¡Ay! ¿Qué me disparó? Oh, hay pillagers aquí Ok, vamos a romper un poquito acá para agarrar los cofres ¿Se podrá? A ver, ahí está el cofre, vale Vamos a ir por acá entonces Vamos a romper acá Vamos a robarnos el cofre del pillager A lo mejor tiene algo interesante Así que nada A ver, ¡ojo! ¡Ojo lo que trae! ¡Madre mía del amor hermoso! A ver, porque me protege más esta creo yo, ¿no? A ver Y bueno, me protege más la de oro Así que me quedo con la de oro, ¿sabes? Si me protege un poquito más la de oro Me quedo con la de oro A ver Por aquí tiene que estar también el otro cofre Así que vamos a romper por acá Ahí está ¡Ay, Dios! ¡El bicho! ¡El bicho! Ok, vale Voy a tocar esto Vale, ok, chicos No sé qué pasa No puedo mover el mouse No puedo mover el mouse ¿Qué está pasando? ¿What? No entiendo nada A ver No puedo moverlo ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vale, ya puedo moverlo un poco Pero luego como que se cancela A ver No, no puedo mover No lo puedo mover No lo puedo mover No puedo moverlo No sé qué está pasando, ¿eh? No entiendo nada What the fuck A ver, a ver, a ver Ojo ¿Qué está pasando? No, no entiendo nada Lo voy a reiniciar el mouse Ahí está Vale, tengo que reiniciarlo para que funcione Es como si estuviera buggeándose o algo Y tengo muy poco tiempo antes de que se bugge de vuelta Vean, está buggeado de vuelta No puedo moverlo No puedo moverlo No puedo mover el mouse Vale, ok Tengo que irme de acá Tengo que irme de acá Eh, voy a comer No puedo comer No puedo hacer nada Oh, no Vale, vale, vale Haré una pausa y veré qué está pasando Vale Después de un largo rato Ya funciona mi mouse Lo cual está bastante bien Eh, no entiendo qué es lo que estaba pasando Pero ya se hizo de noche Y paró la lluvia Así que bueno Vamos a tener que ir por acá A la iglesia maldita A ver ¿Qué objetos tengo en el inventario ahora mismo? No tengo cosas muy buenas Que digamos Para pelear contra un demonio O algo así Pero bueno Es lo que hay No, no No puedo hacer más Así que Con eso nos dieron Y tenemos que enfrentarnos a algo En ese castillo de allá Oye, pollo ¿Me quieres ayudar? En plan A matar a ese demonio que hay ahí O lo que sea A ver, hoy Ok, vale Ok, la espada es muy buena La espada de esmeralda es muy buena ¿O qué es eso? ¿O qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Ok Voy a matar a este aldeano Vale, ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? ¿Hola? ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Cómo grita? No 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 Viene por mí Me va a matar Me va a matar Ok, ok, ok No, no, no Vale A ver, a ver Aquí Así Vale, ok Salto Salto No, me mato Ok, medio corazón ¿Qué es eso? ¡No! Me mató un creeper No me lo puedo creer ¿Qué era eso? ¿Qué era? ¿Qué estaba pasando? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Ahí está la criatura Pero ¿qué era lo que estaba ahí abajo? ¿Qué era eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, Dios Oh, Dios Son arañitas Oh, no What? ¿Qué está pasando? Esqueleto Te quitas Te voy a matar Te voy a matar Con mucho gusto Te voy a matar Increíble Ahí tengo un arco Bien Tengo una flecha Creo What? ¿Qué está ocurriendo? ¿Eso es un Minecraft maldito o algo? Toco esto ¿Pasará algo? Ok No, no No voy a caer Es que el mago sigue fallando El mago sigue fallando Y es muy raro que mi mago falle Vale Vamos a ir por acá Vale Ok Desapareció la criatura creo ¿Ha desaparecido? Yo no la veo Ok Un creeper Vale Lo matamos Bien Vamos a continuar Es que no digo ¿Qué está pasando? Es muy extraño todo Ahí está la criatura La veo La veo La veo Pero ¿Por qué es tan rápido? A ver ¿Y si le pego con el arco? A ver Ojo No le dio la flecha No le dio O soy muy malo O no le afectan las flechas Como a los Endermans A ver Vamos a ir por acá A ver Me voy a colocar la pechera esta A lo mejor Y me ayuda más ¿No? A ver Oh O viene para acá ¿O no? ¡Oh! Creo que lo maté Creo que maté al demonio No me lo puedo creer ¿Me dio algo? No me dio nada Vale Bueno Pues Vamos a ir al castillo A ver si encontramos algo aquí dentro Diferente A ver Hay otro castillo por allá A ver Si este video llega a muchos likes Vamos a ir a investigar Ese otro castillo ¡Ay! ¿Tú quién eres? ¿Creen que lo matamos Y se convirtió en esto? A ver ¡Ay! ¡Me pega! ¡Era un teletubi ¿What? Me dio un casco Me dio algo más ¿Qué es esto? Lala antena ¡Tengo la antena de Lala! ¡What the fuck! Amigo ¿Qué es esto? A ver ¿Quién eres? ¿Qué son esas cosas? ¡No! ¡No! ¿What? ¿Vale? Me dio ¡Lol! Vale Pues tenemos más armadura que antes Lo mejor es que Estamos bien protegidos Pero ¿Por qué hay Cabezas de esqueleto? Y Y hay sangre No entiendo nada ¿Qué es esto? Vale Vamos a ir a la parte de adentro Y vamos a ver ¿Qué es lo que hay dentro de acá? A lo mejor A ver ¿Hola? ¿Qué es esto? Esto me recuerda a algo Del pasado No Vale Creeper Vale Matamos a todos ¿Qué es esto? ¿Qué es esta criatura? No, 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 no A ver ¿De dónde? Vale Tú Tírate Ahí está Lo matamos A ver Tú también lo matamos ¡Ojo! Vale Vale Ok, perfecto Y hay una entrada secreta acá ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿A dónde me metí? ¿Dónde estoy? No veo nada No veo nada Ok Vale Pelegamos con todo Pelegamos con todo ¿What? Un sótano Vale Voy a salir de aquí ¿Ese ruido? ¿Es un Wither? ¿Es un Wither acá? A ver Esto acá Y esto acá ¿Cómo salvo ahora? Un bloque más Que voy a agarrar bloques de tierra para poder salir Vale Ok Vale Esto acá Así Y esto acá Vale Ok ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! ¡No! 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 No entiendo nada ¡No! ¡No!